Bienvenidos una vez más a Dementing of Fistack Repentance, la serie en la que cada vez me estoy muriendo de formas más tontas. Venga, denme una moneda de oro. De una vez. Y ahora dije. ¡Es el mes de oro! Vamos, vamos. ¡Tin, tin! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Muere! Ok, vale la pena. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Yolo! ¡Ah! No me fijé que era de siete. Mejor me llevo este. ¡Da hambre el lanche! ¡Pésimo! ¡Buenos dineros gastados en tonterías! ¡Ja! Bueno, al menos el lanche me va a servir para algo. La lanche baja. ¿Cómo se llama en español? Ya ni siquiera veo los nombres de los ítomos por aquí. ¡No, no, no, no! Estaban encerrando ahí. Casi me muero por baboso. ¡Uh! ¡Ay, es invisible la desgraciada! ¡No, viene dentro de la marabunta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya te vi! ¡Porquería semi-invisible! ¡Ahí estás! ¡Au! ¡Ah! ¡Qué difícil es aprovechar un enjambre cuando todo te quiere matar! ¡Ah, no! ¡No voy a llegar! Ok, metí a lo loco entre ellas. ¡Ja! ¡Torn pocket! ¡Curioso! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Gurglings de los rápidos! ¡Aléjate! ¡Ja! 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 ¡Y es uno menos! ¡Ok! ¡Me tiró dos moneditas de las buenas! ¡Ja! ¡Ven, he hecho una normal y una buena! ¡Pero hey! ¡Se agradece! ¡Hola! ¡Ya uno solo no es tan complicado! ¡Vamos a dejar tantito aquí el tarjeta de Karon y llevarme esto porque siempre son buenos los de jefe. ¡En general! ¡No siempre! ¡Vamos a tomar todo un pocket! ¡Aquí no me interesa ir regresando por el otro! ¡Tomo esto! ¡Nos vamos! ¡El trinket del parquero es muy, muy bueno! No sé si asegura pero te da más ¿Hola? Te da más barqueros por piso Bueno, más seguidos los barqueros más bien ¡Ah, genial! ¡Ok! 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 ¡Au! ¡Loop! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Neeh! ¡Uy! ¡Ni modo! ¡Ok! ¡Antes de ser avariciosos! ¡Fuck! ¡Lance bombs! ¡Ay! ¡Vale eutanasia! Como principal la adquisición aquí Bueno Espero que el Born Penny empiece a darme bombas porque si no no va a ser una buena adquisición Una bomba aunque sea Eso Quiero el cuarto secreto o bueno super secreto que estaba ahí bien obvio Nice Muy bien Una bomba por favor ¿Bomba? ¿Bomba? Tienes que entrar así al trato ¿Verdad? ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Que suena pegada! ¡En serio! Siento que Siento que es una de las peores decisiones que se ha tomado en Isaac El sticky nickel Alguien dijo Sí, vamos a trollearnos con una moneda que no se puede agarrar Veré si sí Ok ¡Hielo! ¡Tah! Ok Me lo merezco Puede estar aquí arribita Sí Sí, tú me convienes Sí, yo creo que está aquí ¿No? Good Bien Una bombita O sea, ya me regresó el valor de entrar aquí que básicamente me sirvió de nada pero al menos lo encontré Hola Eso, me dolió Oh, yurano Voy a tener que bombardear la máquina de dinero si la cosa no sale bien YOLO Por favor Karon Me gustaría llevarme también el No Maldita sea No Estaba detrás de la piedra Qué tontería No debí haber podido dispararme desde ahí Ay, Dios mío ¿Qué, Munga? Ahí vamos Muy bien Gracias Ah, es un XL Uf Bueno Yeah Ok Vámonos Que, Munga Aquí está el dorado El problema de que me salgan XL es que pierdo tiendas Claro que lo pienso Antes con Keeper me salían mejores tiendas Últimamente ya no me salen las tiendas súper chidas Las que tienen muchísimos más ítems Hola Ok Me agrada la idea Malo es que ahora tengo que tener 30 monedas para el trato y no me va a dar Este corte está bien raro no debería No, no sé Bueno, puedo entrar y si no me gusta el trato utilizo el reloj y Oigan Relajación por favor Oye No manchen Eso es todo Y eso me acerca mucho al trato Ok Estoy ya dentro del trato El aumento de lágrimas de acuario digo de piscis es muy muy bueno Casi siempre lo tomo porque sí pero nunca me he fijado que te sube bastante Puedes dejar de tener depresión y estar en el rincón sal de ahí por favor Mira aquí estoy Eso Al fin Estaba teniendo demasiada depresión Otra vez Bueno Ya tenía tu rincón Ándale Ah, ok Es un larga dispara Nada del otro mundo Así llego Qué bueno que las de jefe duran más ¿Me conviene? Uy Claro que sí Qué tratazo Ok Había algo en la tienda que yo quisiera Backstab con Dark Matter Lo veo funcionando Depresión tal vez No, no quiero depresión Eso sí lo quiero Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok Lo acepto Lo acepto Horspill No debería No lo voy a hacer Soy suicida pero no tanto El YOLO me comanda pero en él Hoy no Hoy no dejaré que el YOLO se apodere de mí Procede a ser YOLO y muere Ok Hola Tengo llave en la bomba Ok Ok Mercurius Excelente Voy a tener que utilizar el el reloj si no era un buen ítem No Ya 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 No jaki ¿Qué desperdicia? ¿Qué desperdicia? Eh... ¿Caos? Loro Walk. Ok, me llevo Loro Walk. Pero hay que utilizar en las DEM. Ya ves, muy bien. Ya ves, muy bien. ¡Ok! Buena selección. ¿Qué? Ok. Algo raro pasó ahí. Afortunadamente, nada malo sucedió después. Se van a morir desangrados los babosos. Vale. Vale. No me mates. Vale. Sí, me quedo con el Spukimi. Vámonos. Ok. Esto no ha salido demasiado bien. Vale. Vale. A ver, ¿qué hay aquí? Datski no es gran cosa. Me regresaría las llaves que me acabo de gastar, pero nada más. Vale. Vale. Ah, es que los críticos están bien rotos. Luego meterle sangrado también está muy roto. Vale. No sé para qué quiero doble efecto de lo mismo, pero va. ¡Oye! Ok, dame un mejor trinket. Menless... Menless Limeless es mejor. No muy bueno. Bueno, espero que esta partida sí se gane, ¿eh? Porque... ¡A la munga! ¡Oh, pobrecillos! Sintieron el sabor del cerdo. A ver, algo que valga la pena. ¡Oh, claro que sí! Diría que sería otra partida de clavarme a la bestia, pero la neta es que no se ven los clavos. ¡Uff! ¡Vercano! Vale. ¡Dame algo! ¿Hola? ¿Nani? 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 ¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿What the hell? ¿What the fuck? ¡Okey! Estas cosas son muy raras. ¡Eh! Tin tin... Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Olvidé que tengo Endless Nameless. Porque puede reutilizarse la... Lo que sea que use, de vez en cuando. ¡Ah! No es ni... ¡Prioridad a la de cinco! Prioridad a la de 5 Penetrantes, por favor denme penetrantes Cometer crítico ya es suficientemente fuerte Más lágrimas, excelente, ese me da bastantes, ¿no? Ah, no, no tantas Ese trinquet ya me asegura Una cracky Que no sé si realmente la quiero o la necesito Ok Eh Uy, apenita se lo voy a poder abrir Uh, lápiz, qué bien El lápiz trazo Vámonos Nah Se desangra el pobre Se hubiera puesto abajo, ¿verdad? Eh, ni modo Esto subir mis lágrimas Un poquito más Tal vez a 3 El 3 estaría perfecto Sí, no Ok Aunque tuviera que salir para sobrevivir No pasa nada Yo no me esperaba Tantísimas arañitas tan rápido Cero broncas No pasa nada Por no haber obtenido todo el potencial de ese cuarto Nada malo, nada malo Ay, ay, ay Siente el sabor del cerdo Ja Ja, ja, ja Van a morir ustedes fácilmente A menos de que me encuentre tractor beam en la tienda No voy a tomar eso ni de chiste Oye Relajación Cuanta agresividad Oye Oye La de arañitas Uy, uy, uy Uf Sí Y nada más, ¿no? Eh Nope Vámonos Le metí el lápiz crítico Claro que sí Ay, un lápiz crítico No juegues Eso, eso ¿Qué? ¿Cuántas lágrimas? ¿Son 20 lágrimas? ¿Con daño crítico? Nah, hombre Va Destrúyelo Necesito más lágrimas Por favor Ya Que me den epifora Uy Vices dobles Ok Vices dobles Siendo vices dobles Eh, sí la tomé Ay, leíble Es peor Me están dando pura basura En los cuartos dorados No sé ni para qué tomo ese dinero Si voy a utilizar el reloj De cualquier forma Me recuerda que Debe haber dejado Mirawalka Ahí en el centro Pero no está tan lejos Ok Tampoco lo Oh, vale What? Locust of death Y acá abajo estaba Locust of famine Ah, sí Locust of famine Creí que era Locust of death La verdad es que no me fijé Tanto Nada más dije Es un locust Si trajera a Aries Uff Esas arañitas No serían nada Contra mí Guerra de defensas Si Más velocidad Excelente Más suerte Ok Arzal Un efecto Potentísimo Para El disparo De Lápiz No se venía tan Potente Pero Sigue estándolo No Bueno Bueno ¿Hay forma de meterle críticos a mamá? ¡Ay! Hola Ok Primero Esto Trato Uh, buen trato ¿Traigo mochila? No, no traigo mochila No sé, era de la otra partida Goopy no me interesa Hacer de nuevo el piso estaría bien Ok, me voy a llevar tres Vale Dieciséis minutos Porque puedo hacer otra borrush Más que nada por eso Hasta treinta y cinco Porque si me entretengo mucho aquí No 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 Ahora que no me maten De hecho De hecho puedo utilizar esto para curarme, ¿no? Con suerte Ahí está Dame esto Y Eso Vamos a hacer Dejai Lera Walk Ahí El Toxic Shock Ni siquiera me sirve mucho Porque mi daño es Muy bajo Vale Ok What the hell ¿Qué pasó ahí? Uff Me llevo ambos, ¿no? ¿Tengo PHD? Sí, ¿verdad? Dame un party Vale Me lo llevo Ah, no es por aquí ¿Qué estoy haciendo? Ay, no manches Oh Qué baboso Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cámara Cámara Ábrete No manches Ya, esto se puso P Nah, hombre Nah, hombre Borrador de traseros Diez mil Vámonos Espera Ay, me tardé Ah, me tardé Bueno Amoros Ah, 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 ah No Oh, más daño Excelente No No Dame Este No manches Eh, pa' el perro esto Turururum Eh, y ahí están Como siempre nos interesa más la tienda Tacones No llevo tacones Nah Ay, Dios Ay, la munga Vámonos de aquí Ustedes se quedan solos Teng Ah, ja, ja, ja Soy estúpidamente fuerte Ni siquiera necesito el beneficio del Del estofado Están listos ligeramente Ten que revisar casi todos los cuartos dorados Es una porquería esto Este no Dije casi todos Eh, dámelo Eh, fate Ahora puedo volar Aquí es el cuarto dorado Me llevo crack king No, la verdad es que me llevo el era wall, ¿verdad? Era wall que es Más útil que la vida secundaria Ay, tú Es más, quédate ahí solo Muere en soledad Muere en soledad Porquería Bien, vámonos Más lágrimas Muy bien Tú eres insane Insane es lo que traigo, más bien Lo siento de haberle dejado eso a los vegar Jejeje Y... oh Nah, guácala Doble gran sacerdotisa Invertida Corre, corre Ajá, ahí está Ok, me llevo el moscardón Vámonos Corre, corre, corre No Sí Wait Ah, miren, aquí están los dos Con uno de los enemigos más molestos del juego Por favor, no nos quédate Eh, Leo Bueno Speedball, aunque sea Dale Laus Eh Ok Nada de daño Pero Sigue siendo Agente Stapler Toma la cantidad de críticos que le estoy metiendo Sí, tú dispárame todo lo que quieras No me vas a pegar con tus lágrimas No me vas a pegar con Tampoco Ah ¡Ay, ven acá! Bueno, otra vez. Pésimo patrón de pelea. ¡Ay, no manches! ¡Qué flojera contigo! Gracias, Mías, grande Holy Spirit. An evil desire. ¿Por qué traigo perfección? ¡No, hombre! Lo estuve llenando de sangre ahí. ¡No, hombre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Muere! Siente el sabor del cerdo. ¡Venga! YouTube va a odiarme la compresión de esta parte. Pero duro, ¿eh? Yo de una vez me disculpo por la pésima calidad que va a tener esto. ¡Uy! Le disparo por abajo, le meto todo crítico, no manches. Cámara muerte. Luego te quejas de tus compañeros. ¡Toma, toma! ¡Critico, crítico! ¡Critico, crítico, crítico! ¡Dios santo, la cantidad de críticos que se oyen! ¡Turururum! ¡Tururum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Turururum! ¡Tururum! La táctica de disparar un par hacia atrás. Para que se vayan quedando encima de ella constantemente. ¡No manches! ¡Tú, tum, 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 tum! ¡Tú, tum, tum! ¡Tú, tum, tum! en el próximo capítulo, ya saben, como siempre, déjenme un comentario que les felicito, un me gusta, si les gusta nos vemos, corten